¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Chatita del alma mía! Ay, cuando me miro en ellos, el pulso se me acelera No me niegue su mirar, linda flor de primavera Te jugo, sus labios tienes Reina de mi corazón Cuanto quisiera morderlos y disfrutar su sabor Déjame darles un beso para entregarles mi amor ¡Qué desesperado estoy! ¡Ay, mi chatita querida! Dime que también me quieres Mírate, daré mi vida Estoy rendido a tus pies Mi estrellita consentida Arriba Oaxaca y Chiapas Y que Zacatecas no se quede atrás Por un padre ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ese caminar que tienes Y el baile de tu cintura Siento que me vuelvo loco Al contemplar tu hermosura Eres fruta Eres fruta una durita Que desborda su dulzura ¡Qué desesperado estoy! ¡Ay, mi chatita querida! ¡Ay, mi chatita querida! Dime que también me quieres mírate, daré mi vida, estoy rendido a tus pies, mi estrellita consentida.